Martes 20 de diciembre Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la palabra de Dios Hoy meditamos el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 38 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo Ella se turbó ante esas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo no temas María porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás solo un hijo y le pondrás por nombre Jesús Será grande se llamará hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono a David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso pues lo conozco a Baró? El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y ya está de seis meses la que llamaban estéril Porque para Dios nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para entender este hermoso evangelio Es importante tener en cuenta lo siguiente Primero En Israel no era valor la virginidad Y no era valor no tener hijos En Israel lo que era un valor Era ser madre Y toda mujer judía Soñaba con ser la madre del Mesías De las oraciones que se rezaba Cuando él iba a nacer Una de ellas era El deseo de que El que naciera De esa mujer Fuera el Mesías Por eso el nacimiento de una mujer No era alegría en Israel Porque si era una mujer Pues obvio no era el Mesías Lo que era una alegría en Israel Era el nacimiento De un baroncito Porque si nació un baroncito Ese baroncito A lo mejor Podría ser el Mesías Y se cumplirían las profecías Y toda mujer Quería ser la madre del Mesías No había mujer judía Que no quisiera ser la madre del Mesías Por eso la mayor tragedia Para una mujer en Israel Era no tener hijos Ustedes repasen la Biblia Y verán Cómo hay grandes mujeres En la historia de Israel Sin hijos Y esas mujeres sin hijos Sufren inmensamente Para una mujer en Israel No tener hijos Era una vergüenza Era una tragedia Era como un castigo de Dios Era tener muerto el vientre Por eso para que una mujer Por eso era que para una mujer Era una vergüenza Una tragedia No poder tener hijos Y si ustedes se fijan Cada vez que en la Biblia Hay un niño importante Normalmente la mamá Es una mamá estéril Y anciana Pero el caso de María Santísima Es único en toda la Biblia Primero porque ella no es anciana Sino joven Segundo Ella no es estéril Es una mujer llena de vida Tercero Ella no convive con su esposo Cuarto Se le pide aceptar un hijo Sin intervención de varón Cosa que jamás ha ocurrido En la historia humana Tener un hijo Sin participación del varón Quinto Aceptar tener un hijo Antes de casarse Implicaba para ella Varias cosas en contra En mi velo De divorcio Por parte de José Quedar socialmente marginada Y quedar estigmatizada Con la palabra de Dios Para siempre Por lo tanto Era entrar en un círculo De tempestad Lo importante es pensar Cómo María Santísima No se creó No se creó Emocionalmente Bajo cualquier peso infinito Cómo nos traicionaron Los nervios Cómo nos escapó Horrorizada Es decir Cómo podía soportar Con interés Sin dejarse llevar Por los nervios O por la angustia Y luego A dirigir todo esto Cómo no hubiese llenado De soberbia Por haber sido elegido Entre todas las mujeres Que habían pasado Y pasarán Para ser la madre Del Mesías Del mismo Dios Es para que A uno abismado Y sorprendido Por la infinita Humildad Y por la enorme Madurez con que La Virgen María Asume el plan de Dios Sin embargo El mismo Evangelio Nos dice Por qué María Santísima No se creó Porque ella estaba Llena, llena, llena De la gracia de Dios Porque Dios estaba Con ella Dios habitaba en ella Y cuando Dios Habita una persona Dios sostiene a esa persona Pero según Este Evangelio Nos enseña algo muy bello Jesús eligió a María Para venir hasta nosotros Los hombres Y por eso Nosotros los hombres La elegimos a ella Para llegar a Jesús Claro Jesús pudo elegir Miles y miles de maneras Para bajar de los cielos Y llegar a esa tierra Pudo por ejemplo Haber descendido En la nube En medio de la Gran magnitud De ángeles Pudo haber descendido En medio de los ejércitos Celestiales Pudo haber descendido En medio de carrozas Que custodiasen Su gloria Y su poder Pero no Eligió una mujer Y una hermosa mujer Para que fuera su madre A quien protegió Cuidó Y resguardó Para siempre Del pecado original Ahora bien Si Jesús Que es verdadero Dios Necesitó de María Para venir a nosotros Nosotros También necesitaremos Para ir A Jesús Por eso Los santos Repetían A Jesús Por María A Jesús Por María Porque Hay que respetar La voluntad divina Que el Señor Bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén